Un nuevo periodo lectivo está por comenzar y desde el Jardín Materno Infantil Huellitas ultiman detalles para el periodo de adaptación que empieza el lunes 13 de febrero. Serán dos semanas en las que los pequeños compartirán actividades junto a sus padres y el momento del despegue se produzca de una manera tranquila. Para los alumnitos del jardín significa dejar de lado los días de vacaciones familiares y acostumbrarse nuevamente a las actividades lúdicas y de aprendizaje. En tanto, para los nuevos será un momento de emociones y comprensión mutua en pos de nuevas situaciones que significan compartir con sus padres de la misma edad. El objetivo de la adaptación es lograr sentimientos de afecto, seguridad, alegría y permanencia por parte de los jardineritos y para ello Huellitas ha desarrollado una planificación en la que se involucraron a las familias con el fin de brindarles esos sentimientos. Ya están abiertas las inscripciones de lunes a viernes de 9 a 12.30 en su única dirección de La Rioja 1177.